Sí, sí, en definitiva hay para hacer un montón de cosas. Se planteó en la primera reunión en el mes de marzo de este año con la comisión administradora de todas esas alternativas con presupuesto y costos estimados, cuál era la prioridad y no hubo todo común acuerdo, decidieron que el ingreso del sector hasta la cabina, lo que es extramuros, porque están realmente fuera lo que es el predio del parque industrial, era una tarea, era la obra más importante. Parece una pequeña obra, es de un monto bastante importante para nuestros recursos y es importante con la zona de frenado de los camiones, de los vehículos, entonces el mantenimiento con el mejorado que tenemos en ese sector realmente se hacía imposible y era continuo los pozos y las roturas que teníamos y las quejas que teníamos en ese sector de ingreso. Haberlo hecho, bueno, lo hicimos rápido porque había que hacerlo antes del momento de mayor movimiento de vehículos, especialmente de camiones y bueno, ya está la obra al servicio de todos nosotros, del empresario. ¿En cuánto está evaluada esta obra? Que usted la califica como pequeña pero necesaria. Es pequeña por lo que se ve, pero en realidad al hablar de costes estamos hablando de más de 100.000 pesos, mano de obra, materiales, alrededor de 115, 120.000 pesos. ¿Todo recursos genuinos? El 100% recursos del canon, es decir, eso en la asamblea fin de año se va a presentar como gastos de la comisión con recursos del canon, por eso qué importante es el aporte de los empresarios, que cada vez es mayor y mejor en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma, así también es importante poder programarlo porque hay gastos fijos y hay gastos importantes mes a mes y bueno, que podamos hacer estas obras, estas pequeñas obras no tan pequeñas, es importante, es una primera etapa.